muy buenas amigos culés qué tal estamos como estáis viendo estoy en el coche porque no puedo aguantar para compartir con ustedes otra exclusiva mundial aparte de las exclusivas que di como la de xavi la de un agüero la de dani alves entre otros pues hoy os traigo una pedazo de exclusiva va a dar mucho mucho que hablar esta exclusiva que os voy a contar ahora mismo atención a esta noticia bomba de última hora xavi hernández y el barcelona van a poner en venta a un crack mundial del barcelona en enero con el objetivo de fichar a un delantero de talla mundial ese jugador que va a poner en venta al barcelona en enero es nada más y nada menos es sorprendente que el centrocampista internacional holandés frinky de jong si como estáis escuchando frinky de jong lo va a poner el barcelona de xavi en venta en enero con el objetivo de fichar a un súper delantero xavi piensa y cree y está seguro que con los centrocampistas que tenemos en la actualidad como pedri busquets gaby nico y la más que probable llegada también de tiago alcántara pues es más que suficiente y cree que que la venta de frinky de jong va a ser la solución para que el barcelona pueda traer un crack de delantero a mí sinceramente me parece bien porque voy a ser sincero como siempre en mi canal creo que frinky de jong ya lleva casi tres años o tres años y nunca pudo asumir el liderato del equipo siempre a la hora de la verdad se acojonó y no dio lo mejor de sí mismo es un jugador que la falta personalidad tiene mucho talento pero el barcelona en estos momentos necesita un jugador que tire del carro y que tenga personalidad el frinky de jong nunca la ha tenido yo sinceramente veo que la personalidad que ha demostrado el crack canterano nico en estos partidos que jugó que son muy pocos partidos pues nunca lo ha demostrado frinky de jong y yo estoy al 100% de acuerdo con xavi que si es la única solución vender a frinky de jong para traer a un súper delantero en enero pues bienvenido sea esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y fuerza xavi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo